Como efecto desactiva, sabe que mi rap alcove lo activa Desilusión de la vida es que al gordo de la mesa le saquen el plato de comida Pero bueno, eso es lo que va, sabe que la rima te la puedo improvisar Porque mi rima sabe que son concretas, tu rap careta te saca la milanesa Pero bueno, en esto fíjate en el estribillo, te sacan la milanesa no le podes cortar con el cuchillo Pero en esto lo hago bien, en esto es estrecho, con el cuchillo no corto la milanesa, corto tu cuello Pero es así, en esto va frágil, fíjate como tu rap es fácil En esto lo hago así, no mal, que va a rapear, pero no podes conmigo, sabe que lo mío es intercalar El rap, el freestyle que no puede concretar, el Kobe sabe que no, lo mío no va a recorrer Vamos a rapear, mi hermano con decoro, lo mato a este puto que solamente es un loro Una disilusión de la vida que te satura, pero la disilusión está en su cultura A ver papá, te lo digo con la rima más compleja, no fuiste a clase, te te enojó tu vieja Pero pará, te lo digo, iba en mal, pará, ayer que pasó el plumate en la terminal, pero no Te lo digo, por eso es arte, estuviste con tu novia, alto rancho aparte Los pibes fisurando, gritando, armando, y vos pelotudo, solamente escuchando ¿Qué te pasó papá? Y yo regreso, el Kobe la replica, por eso yo ingreso Para que vean que al toque agua pleno, no corto la teneza, su rap lo corto entero ¿Qué te pasa brother? Acá perdiste, con mi salida brother, y ya te fuiste Si, se fue, te fuiste, ya está Si, se fue, te fuiste, ya está ¿Está para ahí? Firmó Y yo guíate algo Jajaja 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 Lo hacemos bien zarpados y sin enlaces Tu disolución puto, faltaste a clase ¿Qué te pasó? Pará, en la remienda Pa' todas las compas se hace la tarea Pará, lo digo, por eso no hacen Y tu novia estaba con mi serpa Lo tiro bien arriba, toque improviso Me escopado a tu eco, dejo por el piso Reflejo, y por eso lo complejo Esquivo tu rima, yo soy puro reflejo ¿Qué pasa? Lo digo a ti en la regaza Tengo un chaleco, tu palabra no traspasa No se ve licho En el tercero tiro las rimas intercaladas El gordo dijo dos minutos de pavada Este dice que mi novia se fue con el mixer Pero a mi me importa la ranchada Es así, en esto va pa' atrás Sabés que luego hablaste de lo de Paraná Pero en esto va un go bien, bien compleja En Paraná me la cojía a tu vieja Pero bueno, sabés que es lo que va El jove, sabés que no pudo acotar En esto lo hago bien, mi rimas son sativas No pudiste acotar si te hablé de comida Te excitaste, gordos putos Fíjate como en esto también lo recluto En esto lo hago así, mi rampa oportuno Te excitaste cuando te dije dos por uno Es así, en esto va pa' atrás En los mitos te la vas a comer Fíjate como vas a perder ¡Eh! ¡El asado me lo comí a hacer! ¡Eso! ¡Ya! ¡Eso! ¡Girao, 3, 2, 1! ¡Tú no! ¡No! ¡Pasa el cover! ¡Réplica! ¡Réplica de cover! ¡Ey, era el gicho! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, cojones! ¡Vamos, Luis! ¡Dijo dos minutos de empanada! No, aguantá que vamos después de la batalla Es dicho, dijo dos minutos de empanada Estuvo dos minutos chitado de empanada Dale gordito Arraso, no voy a pegarle al 3-4 Pero sabes que arraso El gordito dos veces fue a Paraná Lo agarraron para el descanso Sabes que te voy a enseñar a improvisar Te agarraron de descanso ¿Sabes por qué? Porque dos veces te pudieron cagar Es así Dijeron, ahí viene el Kobe Vamos a cagarlo No mal que el Kobe cobre Es así No mal que mi rap te destreza Dijeron, vamos a cagarlo y le consuele Vamos a darle una hamburguesa Pero bueno No mal que mi rap lo aproveche Este me está para mamatar Dame un poco de leche Es así Es así Dale Kobe Dale Gordo Ok, ok Está recibado Bien, 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 bien Cuando el Kobe improvisamos Sabes que va mejor Yo te tengo bien ganado Ni lo hacemos bien copado Ni lo hacemos bien copado Vos sabés que están negrados Quieres un poco de leche Aguanta, ya te la doy Ya te he dicho Va a acotar la repetida Y no acotaste uno Vos sabés resentida Que yo fui a Paraná Y me condenaron y no se espera Pero vos sos tan pelotudo Que dos veces te comiste el viaje Y perdiste en primera En el final En el final En el final Pasé al saldo, broles Ya está dicho Ya está dicho Te lo digo Y así es que en el final Pero como no me podés ganar Me tiene que hablar cuando empiezo a rapear Va a tu casa Va a tu casa ¡Jurado! En 3, 2, 1 ¡Vas a Chory, gordo! ¡Vas a Kobe! ¡Aplausos para Kobe!